Con este método aprenderás a tocar la flauta dulce de una manera sencilla. Tenemos que aprender la duración de las figuras que aparecen en este método. La negra, la pareja de corcheas y el silencio de negra valen un tiempo y la blanca dos tiempos. Cada lección consta de seis ejercicios. Venga, a por ellos. 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 Venga, a por ellos.